El Día de la Vida Nos llegó porque Matías es publicista y no llegó así Y justo en un ensayo dijo Oye, esto es lo que me pasó y la me ya resolvió La Vida Claro, pero eso fue el primer disco Ya fue ese mismo día ¿Qué fue Miss Garry? La raptaron Al lanzamiento de alguien así se la raptó y después nos mandaba fotos Como, ¿qué es la Miss Garry? Le ponía cuerdas Regálenme discos Se hizo un Facebook Todo así Como que le decía Oye, devuelvela de nosotros Empezó a pedir como, déjenme entrar gratis a los conciertos No sé qué, no sé qué, no sé cuánto Fue como ya, también fue el primer disco Todo ese concepto y ya El segundo disco ya no es nada que ver Y ahora queda el nombre Me parece que ya murió Se lanzaron con el terrorismo No, no sé Yo creo que nace naturalmente Como todo el mundo, no sé, yo creo que Tú también escuchais la misma música que escuchais Cuando eres más cabrón chico, no sé Como que uno va creciendo musicalmente Entonces innatamente van saliendo nuevas cosas Entonces También fue justo que nos fuimos a España Fuimos como a ver a Matías Con yo y Tomás Entonces justo como que Veis tanto talento, veis tantas cosas nuevas Veis tantos grupos buenos Y van, innatamente van incorporando influencias nuevas en Tibu Y van, innatamente van incorporando influencias nuevas en Tibu Lo mismo Intimate Stranger No sé si lo hicieron Ya, los Intimate se fueron a Se van siempre a tocar a Estados Unidos Y dicen que hay menos espacio allá que acá Hay mucha más competencia y acá es mucho más difícil Y acá la cosa igual no está tan mala como la gente piensa Por los músicos que quieren ir para afuera, para afuera Creo que es un campo muy fértil para salir desde acá hacia afuera Todos fueron pura buena onda amigos, así como que se motivaron Y hay hartos artistas como que Siguen, como que tocan harto acá en Chile Y lo dividimos en dos volúmenes De seis temas cada uno Y bacán porque interpretan Como Garrelson de la otra manera Entonces, entretenido Y ahora vamos a lanzar como unos par de canciones De gente de España Que conozco allá Bueno, ahora lo más importante que se viene es que vamos a viajar a Nueva York En abril Por Converse Vamos a ir a grabar un estudio allá que hace unas sesiones que se llaman Rubber Sessions O Rubber Trials Y bueno, eso es la cosa Lo más importante que se viene ahora Y estamos haciendo el tercer disco Que es el primero con el que yo participo Con los cabros Y en eso estamos Eso es lo más... Ahora el 26 tocamos la despedida en el Loreto O sea, la despedida del año ¿Todo bueno este año? ¿El balance? Buen año 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 Buen año